Gracias por llamar a Vázquez Velázquez Fernández, ¿cómo le puedo? ¡Médicos! ¡No veo ningún archivo en mi escritorio! ¡Ve corriendo! ¡Lo necesito urgente! ¡Ah, y es el cuarto! ¿El cuarto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo? Ok ¿Te das wealthy? ¿Te das? ¿Has leído online? OK ¿Aló? 같이 ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Gracias! ¿Aquí te puedo ayudar? Nada, estaba recogiendo este archivo, pero ya lo tengo. Gracias. ¿Qué haces acá? Viendo un programa. No, me refiero en que trabajas. ¿Qué haces? Soy el supervisor del sistema de gratificación por etiquetas. ¿Y eso significa? Hago etiquetas. ¿Y por qué no las compran? Supongo, pero no te imaginas la cantidad de trabajo ilógico que hace todo el personal innecesario. ¿Y eso? Eso que ves ahí es lo mejor del 2006. Es donde descubrimos que Roberto Núñez no salió del closet y que Julia Rodríguez sufre de flatulencias estrepitosas después de comer brócoli. Y que nuestro queridísimo señor Velázquez está en un triángulo amoroso con la nueva pasante y la empleada del turno noche de limpieza. Después hay un collage de casos de drogadicción y algo de sexo subversivo. Y vos, mi querida, lo siento, pero sos el personaje menos interesante de mi reality show. No te gusta el olor, el margar. Me encanta. Tiene la escupita. ¡No me encanta! ¡No me encanta! Dos, dos, tres, tres. Dos, dos, tres. Dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!